¡Hola! ¡Saludos! ¡Felices fiestas! Quería hoy mostraros un video nuevo con este barco de Hércules de Hércules La verdad es que Hércules es para mi uno de mis héroes favoritos y no lo has visto todavía y lo voy a ver ahora a ver que tal hace poco lo subieron y espero que estén muy bien por cierto, mira, me gusta Ulises para que me gustan mucho las cosas son muy mitológicas y los héroes que también lo hice es uno de mis favoritos Bueno, a vos hasta ahora ¡Hola jóvenes semidioses! ¡Bienvenidos a Destripando la Historia con Pasco y Rodri! Hoy os traemos al gran héroe de la mitología griega Hércules Un día en el que Zeus pensó me ha gustado la mujer de ese anfitrión es un disquieto me importa un plego y se fue con su mujer y cuando termina vuelve anfitrión te volvió o la alberna he vuelto te voy a... mientras el tiempo nacen gemelos de distinto padre es algo fácil en huevos con lo vano y riquez y en cruz que era que era la mujer de Zeus no estaba contenta con los escarceos amorosos de su marido y decidió intentar matar a los gemelos enviando unas serpientes pero pero no contaba con su cruz y 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